Se llama alma libre Cuando me encierran los recuerdos Siento que se llue como el viento Y yo cuando despierto Mi barco llega fuerte Y mi venta me cae sobre mi piel Tengo alma libre como nadie Que te duda con sus alas En el cielo la sonrisa Escribo mis palabras Y es el corazón que habla Cuando voy soltando Pero eso es mi cuaterno Sube las alturas Para todas de mis cuentos Sube como el viento Y muy contento de mi ser Como las nubes suelo De lo alto Para abajo a mí de un salto Como un salto yo cabalgo Rújate a la tarde Hacemos mi ser Atrapando mi maría Como me dijeron Se metió en mi pecho Antes de estar conmigo Me tocaba conmigo Solo esta camisera que me sana Fui despertando Y andando sobre el juego Equivándolo Que la tormenta Siempre se enseñe en algo A mí no me daño Que yo estaba sin amor Es una alma libre como nada Que todas las alas En el cielo la sonrisa Sentido mis palabras Y en el corazón Sin hablar cuando voy Contando mi verso En mi cuaterno Sube a las alturas Para contarme mil cuentos Sube como el viento Y muy contento de mi ser Como las nubes suelo Que a lo alto Para abajo a ti de un salto Y no podrán cortar tus alas Podrán detenerte Por mucho que hay Y siempre mandarte fuerte Mantén tu vuelo alto Evita mi contacto Verás que si confías Mantendrás tu preso intacto Confía en la llamada Con cámaras con miedo Recuerda que tu mente Y corazón Tocó como el fuego Escucha tus silencios Vuelan con el ángel No esperes que tu risa pague Porque la vida Es un instante Déjalo salir En el camino de ti Hay un niño chico Que te araña Déjalo suelto No lo tengas preso Que se pierda tu llamar Vuelva a sonreír Vuelva al caminar Decide tus sueños Y reclama Mójate los chascos Quédate nadando Y pidiártelo Más de que te acaricien el alma No voy a venir En la mañana Que te tumban Y me salvas En la izquierda Sonrisa Que se digo Mis palabras Desde el corazón Que no hablas Cuando estoy soltando Sube las alturas Para contar de mis cuentos Un rujo volviendo Un rujo dentro de mi ser Como las nubes Vuelvo hacia lo alto Para bajar de un salto Como un calco Y un cabalgo Rujo hacia la tarde Al querer Pido de cada madre Que te acaricien el alma No voy a venir No voy a venir No voy a venir Pido de cada uno Que te acaricien el alma Pido de cada uno 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 ¡Bien!